Si hay algo que nos caracteriza, específicamente a mí, es el hecho de ir un paso adelante y saber, porque conozco las costumbres de nuestro país, de nuestros dominicanos, y siempre trato de hacer una advertencia cuando viene un evento. Siempre damos seguimiento al evento y siempre hablamos después del evento. Pues justamente para ver si este año podemos librarnos y podemos salir bien parados. Le traje a ustedes los traumas del soberano. A ver, a ver. Pero esos son los de antes. Pero son los traumas antes del soberano. Son los mismos. Estos los años son los mismos. Es para ver si los superamos. A ver, a ver. Es para ver si este año, desde que eran Casandra, desde que eran Casandra yo estoy escuchando. De los premios dorados. De los dorados. Yo estoy escuchando a la gente con los mismos traumas. Oigan esto. Dale. Busquen Twitter ese día. Sí. Y el primer tweet será, no se parecen a los Oscars, porque no son los Oscars. No son. No son los Oscars. No solo eso, que no es... Los Oscars no se parecen a los soberanos y nadie los... Que no están tratando de que se parezcan a los Oscars. Pero tampoco se parecen a premios los nuestros, porque no tienen que parecerse a nadie. Exactamente. Ni a los premios ATAVEI. No se parecen a nadie. ¿Y por qué hay que comprarlo? Ni a los premios IRI. Ni a la silla. No. ¿Son premios diferentes? Exacto. Como debe de ser. Oh, wow. Hubo silencio. Otro trauma. ¿Por qué no dan el gran soberano de primero? A lo tú el premio. Mi amor. Tú lo haces tú, lo organizas y el gran soberano tú lo das en la alfombra. O ven a lo tú. Sí, porque está sencillo. Pero una cosa es que ese parámetro no se sabe que eso va al final. ¿Para qué tú lo preguntas de principio? Me quiero acostar. ¿Por qué no dan el gran soberano? Acuéntate. Déjalo grabando. Oye, el premio es para ti. Otro trauma. Déjalo grabando. ¿Por qué la diva no la pusieron a presentar, mi amor? Porque ya presentó. Y se dijo que es Robertico y Nasla. Pero la gente siempre arranca. Hasta yo me he hecho esa pregunta. Ya estoy aquí listo para ver estos premios. A ver qué trae. Ajá. Pero ya tú estás mintiendo que le va a marchar. Ya los tuyos están preparados desde la tarde. Muchachos, si no me metan ahí. Arrancan con la alfombra. Arrancándole piña. Los traumas fuera de lugar. Quedaron así porque no mandaron a Amelia. Venga, mi amor. El trauma de Amelia es cuando perdemos en el Miss Universo. No lo puedes extrapolar para los soberanos. Amelia está embarazada y llena, muchachos. Ya Amelia no puede estar enfadándola. Y vienen más. Respétala, respétala, que eso no tiene una cosa que ver. Holborn no está yendo a la casa. Holborn le dijo, no, ya tú me aseguraste. Le dijo, Holborn, ya. Somos una pareja, no somos curiosos. Van tres. Se casaron los otro día y van tres. Sí. Otro trauma. El gobierno comiéndose al país y ustedes soberanos. Mi amor, pero. Ay, esa sí es buena. Holborn, la mamá va a hablar del gobierno. Marino Zapeta es el único que no se va a comercial y pasa el año entero dándole funda al gobierno. Tenemos que respirarla en algún momento. Ay, Dios mío. O vamos a suspender la Semana Santa porque el gobierno. Todos se lo quieren echar al gobierno. Pero, pero, de este Balaguer estoy yo escuchando eso. ¡Ya estoy con Danilo! Sí, pero eso no tengo cuestionamiento. Y con la marcha verde. Ni ese era el tema tampoco. Ok. Otro de los traumas del soberano. A ver. ¿Por qué no traen a Justin Bieber? Mi amor, tú no te sabes las canciones de Camboy y Esteve todavía. Tú no vas por Justin Bieber. Como le dijo. Le dijo. Un tío mío al hijo. Tú no piensas ahí a ver a tu abuela y se le inquieta anda la tanda. Esa galleta de aquí para allá, mira. Otro trauma del soberano cuando termina. ¿Por qué no cantó la canción? Me reí poco. Ve al comedy. Porque no es un show de humor. Los chistes que hay se suelten. Son gratis. Todas son ganancias. Eso no es un show de humor. Eso es una premiación. No superó al del año pasado. Ah, pues es por medallas. Tú dijiste lo mismo. El año pasado tú dijiste lo mismo. Era mejor cuando lo hacía fulana. Otro trauma. Se fue Michelle, mi amor. Michelle se va todos los años. Michelle tiene una gente adentro que vele tatuillas. Michelle nomás se alfombra. Michelle lo que va con lo de la parada. No, tiene una gente atrás que vele la tatuilla. Y si no dice su nombre. Eres esa pila. Lo llaman. Vete. Michelle lo que le dijeron la última vez. Él es G. Yo elijo chala. Por ahí mismo. Ahí va. Michelle deja mi ozote sentada y se va. Pero todos los años. Por último. Y no menos Soberano. Y no menos Soberano. No veo a Georgina. Mi amor, Georgina no tiene programa. Ella no está nominada. Oh. Pero puede estar como actriz, ¿no? Pero no está nominada. Quien tiene la obligación de ir es el nominado o el invitado. Anda, pues me voy a tener que quedar. Y el metido de Georgina. Mi amor, el metido de Georgina tiene que estar en su casa. Ay, Dios. Síguele en Instagram que ahí ella va a estar. Pero ¿por qué es que la gente tiene el mismo trauma de preguntar por el que no va? Y hay que evitar a los lambepremios. ¿Cómo así? Nos vamos. Una pausa.